Esta semana en CDRAS os damos todos los detalles de la supresión de la bonificación al diésel prevista por el gobierno para este año. Repostar con este combustible será en 2019 3,8 céntimos más caro. ¿Tienes que pasar la ITV en breve? No te preocupes. En el capítulo de hoy te damos una serie de consejos para que tu vehículo apruebe con nota. La mejor garantía, un mantenimiento continuado en el tiempo. Tan solo una semana, eso es lo que queda para que arranque el mejor enduramater del país. La Liga Galega da Moto de Campo prevé una temporada 2019 de infarto que comenzará el próximo día 27 en TUI. ¡Arrancamos!